En un primer intento, se hundió la proposición de la creación de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Departamental de Arauca, así lo dio a conocer la diputada del Partido Liberal Colombiano, Alesta Kirife. Es una iniciativa que por ley se debe crear en los reglamentos internos de las asambleas departamentales y por supuesto de los consejos municipales también. Ya existe la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer en el Senado de la República y tenemos dos departamentos que ya han avanzado en este tema y por supuesto el departamento de Arauca no puede ser ajeno cuando tenemos dos mujeres diputadas en la cual nos corresponde esta comisión, porque primero es de ley y segundo seremos siempre las dos diputadas quienes encabezaremos dicha comisión. Se presenta para el estudio de la Asamblea Departamental, esto es un acto reglamentario la cual nos llevaba sino dos debates y se presentó el día 16 de julio. Sin embargo, los diputados, mis compañeros, dentro del proceso, ellos argumentan que debe hacerse un estudio completo no solamente de crear la Comisión de la Mujer sino de otras alternativas que dentro del mismo reglamento necesitamos cambiar para la Asamblea Departamental y sugirieron hacer un cambio especial a todo el reglamento pero que para ello nos lleva mucho más tiempo. La diputada de Arauca, Alesta Kirife y quien fue la que hizo la proposición dijo que algunos diputados sí estuvieron de acuerdo pero que lamentablemente se hundió. Sin embargo, agradezco a mis diputados que me apoyaron en esta iniciativa considerando que es supremamente urgente también crearla debido a que el maltrato de la mujer en el país ha aumentado en un 200% dentro del proceso de pandemia y esto hace efectividad para que nosotros nos conectemos directamente con esta comisión en el Senado y podamos ayudar y traer ayudas al Departamento de Arauca. Sin embargo, el compromiso de mis compañeros es que para el mes de octubre esta comisión va a ser creada y que por supuesto acompañarán esta iniciativa la cual todos han manifestado que no es la Comisión de la Mujer la que no respaldan sino que se haga una actualización al reglamento total. La Lide Política aseguró que la Comisión de la Mujer en la Asamblea será la encargada de realizar los controles políticos a la Oficina de Equidad y Género. Esa comisión estará encargada de hacer los controles políticos y seguimiento a los recursos que deja el Departamento para la Equidad de la Mujer en el Departamento, por supuesto, y también con ayudar en toda la red de mujeres a nivel nacional que está creada y constituida y la red departamental también de mujeres en el Departamento de Arauca adicional a ello, como le digo, ya existe la comisión legal en el Senado de la República, la cual nos va a permitir a nosotras estar en contacto con las senadoras y poder establecer ese vínculo directo a nivel nacional a nivel nacional con la misma vicepresidenta de la República que es la encargada de dirigir este contexto de la mujer en el país. Este es lo que ha sucedido en la Asamblea Departamental y por supuesto agradecidas con quienes le dieron ese voto positivo. También le agradeció a la diputada Mercedes Rincón por el apoyo de crear esta comisión en la Asamblea Departamental. Por supuesto a la doctora Mercedes que también ha venido acompañando el proceso y a mis compañeros que en el momento dicen que no, que hay que mejor reformar todo el reglamento, pues estamos en espera de hacer este estudio y que ojalá y Dios quiera en el mes de octubre tengamos la comisión de la mujer para arrancar un proceso importante para el departamento, sería la primera vez que lo tenemos aquí en la Asamblea Departamental y en el caso hipotético de que en las próximas contiendas electorales no tengamos mujeres, de igual manera esta comisión seguirá operando y estará en cabeza de los caballeros. En el mes de octubre se presentará nuevamente esta propuesta y donde los diputados se han comprometido de apoyar la creación de la comisión de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!